¿Qué pasa con la votación a favor de la despenalización del aborto? Mientras que la Iglesia se pone un poco al frente de la resistencia al proyecto aprobado por los diputados. Gran conmoción en el ambiente económico, la trepada del dólar a más de 28 pesos hizo caer al titular del Banco Central Federico Sturzenegger y en su lugar asume quien hasta ahora era Ministro de Finanzas, Luis Caputo. Taxis en Mendoza, hay problemas. Hay un solo taxi nuevo en todo lo que llevamos de 2018, mientras que el 65% del parque automotor está compuesto por automotores ya viejos con la licencia prácticamente vencida. Por último, comenzó el Mundial una atractiva ceremonia inaugural en Moscú y el partido en el que Rusia goleó 5 a 0 a Arabia Saudita. Una edición de más Mundial con todo el contenido del atractivo que se desarrolla en Rusia. Más información en www.losandes.com.ar